El paro de 24 horas de los trabajadores municipales para el próximo 20 de febrero en rechazo a la propuesta de un incremento escalonado que propusieron los intendentes y jefes comunales en la reunión de paritarias de la semana pasada. Ellos proponen una serie, no son medidas concretas, sino una serie de parámetros para tener en cuenta. En primer lugar, un aumento parecido a lo que fue el año anterior, el 2013. Nosotros decimos que estamos ante otro escenario, estamos ante un escenario donde hubo devaluaciones, donde hubo un incremento importante de precios, sobre todo en los artículos de la ganasta familiar, y que queríamos mejorar esa propuesta salarial que fue la del año 2013. En segundo lugar, proponen un pago escalonado en tres cuotas que terminen el mes de julio, sin conocer qué porcentaje en cada cuota, y también nosotros solicitamos que no se extiendan el tiempo. Y después el acuerdo, nosotros pretendemos que sea a partir del mes de febrero, y ellos lo plantean a partir de marzo. O sea que estas son las cuestiones que nos distancian, nos separan, pero seguimos trabajando en encontrar soluciones. La Federación de Trabajadores Municipales afirman que la oferta que recibieron es similar a la que se habría hecho el año pasado. En desacuerdo con este incremento, plantean que se evalúe el real escenario económico del país, el cual ha afectado el bolsillo de los trabajadores. Con un 33% de aumento, acuerdo que comience en febrero, que no se extienda más allá del mes de junio, y un aumento mínimo garantizado para todos los trabajadores, o sea, para que recién ingrese a trabajar en un municipio de la provincia de Santa Fe, que estarían alrededor de 6.000 pesos a 6.300 pesos, en cada una de las comunas y municipalidades. Los representantes gremiales dentro de la negociación aspiran que ningún trabajador cobre menos de 6.300 pesos. En caso de no llegar a un conceso con el Ejecutivo, el plan de lucha continuaría la última semana de febrero con nuevos paros. La próxima reunión está prevista para el miércoles 20, a las 12 horas, en la ciudad de Santa Fe.